¡Viva el cariato! ¡Viva el cariño! ¡Transporte! Así amaneció gran parte de Lima, sin transporte público. Más de 30 empresas de transporte decidieron paralizar sus labores, porque están hartos de las extorsiones y el pago de cupos a las mafias. En medio de este alboroto lleno de protestas, estuvo Víctor Silva, jefe de la empresa de transporte El Mandarino, conocido como Naranjito, el cual cubre la ruta de San Juan del Urigancho hasta Puente Piedra. Esta tarde caminó varias cuadras hasta el Congreso de la República, por una sola razón, exigir justicia para su compañero Rugnan Berros, quien fue asesinado por unos sicarios el pasado 27 de agosto. Las suposiciones que vino una moto y pues dispararon dos, uno el triplante y el conductor, dos. Eso es lo que se dice. ¿A qué hora fue? Diez y tantos de la noche, basándose en otro. El fiscal creo que, si no me equivoco, está viendo, ya llegó. Ese día se encontraba recogiendo pasajeros entre las avenidas Tupac Amaru con revolución. Segundos después, y sin escrúpulo alguno, me disparan y dejaron un mensaje de advertencia a la empresa. Empece Narajito, hoy mato a un chofer, mañana a otro y a otro. Si le siguen pagando al monstruo chonguito desde hoy, lo pagarán. Atentamente los que matarán al monstruo chonguito. Querían montos distintos, que lógicamente no son los mismos, son otros, pero que nunca se presentaban con un hombre. Simplemente nos amenazaban. Tuvimos un herido, que fue más o menos entre el 10 de julio, un aproximado de esa fecha para adelante, tuvimos que lograr hacer una negociación. De repente le puede salvar a David. No, 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 mi policía. No, mi sangre, cómo cae, Dios santo. Metros más allá está este hombre, quien se tapa el rostro por el temor a las extorsiones que viene recibiendo la empresa de transporte donde trabaja. La ruta de la empresa va de San Juan del Urigancho a San Martín de Porres. Señores, tengan cuidado de María. Ahorita me han dado una nota a mí, al padrón 932. Acá le han metido un plomazo a la ventana. Este video es del último sábado, donde uno de los conductores de la misma empresa fue amenazado con un arma de fuego. Para luego dejarle una nota como advertencia. Este será el segundo mensaje de advertencia. Si el día de mañana vemos que siguen trabajando con normalidad, sin antes haber solucionado el tema, tendremos que dejar un chofer muerto. Para que vean que esto es en serio. Así que primero solucionen y trabajen con normalidad. Atentamente, los intocables de María Tegui. Han subido como si fuera pasajero y dentro del carro ha sido lo que ha pasado. Y ahí fue donde le dio al conductor la hoja y el disparo. Es como amenazar al conductor y que pase la voz a su compañero. Luego llegaron los mensajes a la empresa para aterrarlos y cobrarles dinero por simplemente trabajar. Escúchame, parcerito, pues, escucharme. Cuando esto sabe a tus amigos o yo, pues que mañana aquel primer verraco que la vi en la calle, pues que le vamos a meter plomo. No me lo vamos a bajar. Primero usted tiene que coordinar, pagar, para que ustedes puedan laborar, o yo. Lo que dice, pues, es que si no hay arreglo, cualquier conductor le cae un disparo. Subiendo nosotros la ruta de Caja de Agua para San Juan de Origancho. Las extorsiones a las empresas de transporte cobran cada día una víctima más. Esta vez le tocó a un joven de apenas 21 años, Jorge Ríos, quien falleció el último lunes. La víctima trabajaba en una empresa de transporte que cubría la ruta de Los Olivos hasta San Miguel. Dice que era una moto, era en dos personas. Y también para andando en un auto medio plomo también, para tomando fotos, para flackeando todos los carros, todas y chineando, todas y así. Él pagaba siete soles diario a los extorsionadores para que lo dejaran trabajar. Pero este fin de semana se retrasó con el dinero y los sicarios no lo perdonaron. Y en un rato, un momento nomás, el cobrador se bajó y la venía a encontrar que ya no estaba, ya no estaba vivo nada, solo andaba en la pierna ni en la cabeza. Y dice que escuché el tiro, el disparo y el carro que estaba ahí, se comenzó a mandar así disparado. Y la gente que estaba ahí se han correteado. Dejó huérfano a un pequeño. Yo desde ahí empecé a pagar siete soles diario. Ese es el día sábado y domingo no llegamos a pagar porque el carro se había dañado. Pero no me llegaron ni siquiera a revisar, a contestar, simplemente ellos mataron a mi esposo. Por eso siete soles le quitaron la vida a mi esposo. No nos dijeron ni nos advertieron, simplemente fueron a donde él trabajaba, donde que hacía cola. Lo mataron, lo quitaron la vida. Mi parte era que yo trabajé con él de cobrador, él manejaba carros, yo cobraba, él trabajaba tranquilo. A estos casos de extorsión, hoy se suma uno más a la lista. La empresa TUSA recibió por la madrugada una nota de advertencia junto a un aparato de explosión. Somos la batería de Panameño de la 52H y Pegajoso de la 52H. De ahora en adelante todos los negocios de Huáscar van a pagar a nuestra organización o si no les vamos a salir matando a los que están en contra de nuestro sistema. Una banda que se hace llamar la batería de Panameño, que viene causando miedo en la zona este de Lima. Estos fueron solo algunos casos que ponen alerta la seguridad en el país. Donde parece que la delincuencia y la impunidad se apodera del día dando pasos agigantados que aterran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!